Hoy es mi privilegio en favor del presidente Trump agradecerle al presidente Hernández, al presidente Morales y al vicepresidente Ortiz por el progreso que ustedes han logrado en el Triángulo Norte. Los felicitamos. Gracias por su liderazgo y coraje, y gracias por su fortaleza y sacrificio para asegurar más prosperidad para Centroamérica. No podríamos estar más agradecidos. Desde la fundación de la Alianza para la Prosperidad en el 2014, Guatemala, Honduras y El Salvador han dedicado recursos significativos para que sus ciudadanos tengan un futuro más brillante y han ejercido gran presión en la lucha contra la corrupción, el crimen y el tráfico de drogas. Ustedes tienen el respeto del presidente de los Estados Unidos y el de sus ciudadanos. De parte del presidente, permítanme asegurarles que los Estados Unidos de América apoyan a los países y los ciudadanos del Triángulo Norte. Apoyamos su compromiso para combatir el crimen, la corrupción y el tráfico de drogas de una vez por todas. Y los Estados Unidos los apoyan en la construcción de un futuro más próspero, en beneficio de su gente y del hemisferio occidental. Por un futuro más seguro y más próspero, en beneficio de su gente y el beneficio de la hemisferia occidental. ¡Gracias!